Por eso representan sus distritos, por eso representan sus municipios y tengo grandes amigos ahí, está Enrique Rivera que es un amigo que conozco de hace más de 10 años y bueno, en el Partido Verde sí vamos a entablar pláticas con ellos, sí vamos a crear puentes y vamos a tomar la mejor definición tanto para ellos como para el partido pero siempre pensando en un bien mayúsculo, y el bien mayúsculo se llama Puebla, se llama México y si están en circunstancias de poder caminar de la mano, lo haremos y si no, bueno, ellos ya tomaron una decisión como diputados independientes, es muy importante, no se van a sumar a otra bancada, tengo entendido que son diputados independientes respetamos y los acompañaremos, pero por supuesto que les tendremos la mano desde el Partido Verde porque son grandes cuadros que representan a mucha gente en sus distintos distritos y por algo ganaron su elección, entonces en el Partido Verde les tendemos la mano tienen las puertas abiertas y son grandes mujeres y hombres